Gabriela Borneo comenzó hace cinco años a contribuir con el cuidado de los animales de la calle encontrados en malas condiciones. Ana Ludeña resalta que los 29 perros no fueron adoptados en su tiempo. Esta labor la hacen de una manera desinteresada y los gastos de los mismos los autocubren. A nosotros nos indigna en realidad, es como la alcaldesa ha dicho hoy en la rueda de prensa que Gaby tal vez es una persona con una discapacidad, tal vez no escucha lo que es el ruido, pero queremos que tomen en cuenta. Si ellos quieren, ellos nos dicen que saquemos permiso, le dicen a Gaby que saquen permisos para tener un albergo, entonces van a seguir molestando siempre por el ruido, porque no vamos a poder hacer que los perros se callen. Aducen que cuentan con el espacio necesario y que los canes estarían mejor en el campo, donde tienen su propiedad, que en un lugar cerrado. Las condiciones, Gaby ella realiza lo que es la limpieza y tiene ayuda de una persona para que le ayude entre semana a realizar lo que es la limpieza. Lo que nos dicen aquí en lo que es la resolución, nos especifica que el lugar es un lugar donde hay el piso, es de tierra donde están los perros, y que ahí no se puede asear adecuadamente. Pero como les explicamos, el lugar donde Gaby los tiene es el campo. No, o sea, es algo que no podemos entender cómo se va a preferir que un animal que esté en el pasto, en el campo, a que vayamos a encementar todo el terreno que Gaby tiene para que los perros se desarrollen en ese lugar. Manifiesten que la disposición es llevarlos a la perrera municipal y le asemen por su vida ahí de los animales. Las personas no pueden ingresar al albergue municipal, llamado así, para reconocer un perro. Los perros son indicados en fotografías. Nosotros hemos tenido casos, hemos ido a ver por perros que nos reportan. Tenemos una página que se llama Conciencia Animal, que es de rescatistas independientes, no es ninguna fundación, pero ahí nos reportan que se les perdió un perro, que si lo hemos visto, les decimos que vayan a la perrera, los acompañamos y no dejan ingresar a reconocer los perros. Piden se tome conciencia de la ayuda que dan ellas como animalistas a la proliferación de animales de la calle. Para Mundo Visión, María Ángel González.